Turupo, turupo, chofano Seguimos, seguimos gozando Y dice beso Palmas arriba los brazos Palmas arriba los brazos Palmas arriba los brazos Repa, repa, repa Repa, repa, repa Y es por tu amor Éxito, éxito Del Perú Y yo siento mi aire, mi cielo Eres tan linda, patrón y tan linda Me entrego mi vida, mi vida Lo cantamos, a ver Eres tu amor Vamos, las chicas de Bolivia Cochabaco, Potosí, lo bailamos Y dice Palmas arriba los brazos Palmas arriba los brazos Como, como Palmas arriba los brazos Y vamos ahí Palmas arriba los brazos Para las chicas de Bolivia, eh Para Estepi, para Ana, para Sonia Con mucho amor Para las bolivianas y los bolivianitos En la paz Bolivia Yo grito, yo grito Yo grito, grito chicas Y el grito fuerte Para ustedes chicas Y dice Epa, repa, repa Eso Eres mi amor Eres mi amor Mi aire, mi cielo Eres tan linda Patrón y tan linda Te entrego mi vida Mi vida entera Eres tú, mi amor Patrón y tan linda Patrón y tan linda Es mi pasión Patrón y tan linda Estrella y amor Patrón y tan linda Es mi pasión Siempre, para siempre chicas Con ustedes ¿Qué dice, qué dice? Bonita más, bonita más chicas ¿Qué dice, a ver? ¿Qué dice, qué dice? ¿Qué dice, qué dice? Patrón y tan linda Eres mi amor Patrón y tan linda Es mi pasión Patrón y tan linda Eres mi amor Patrón y tan linda Es mi pasión ¡Ocanchamos! Y para la banda, Ordóñez Patrón y tan linda Y para la banda, Sociedad y tan linda